Tras analizar lentamente el capítulo número 124 de Dragon Ball Super, me he encontrado con algunas referencias y curiosidades que sin duda algunas son muy interesantes de ver, si es que eres fan de esta grandiosa serie, esta que nos ha traído de nuevo este sentimiento de emoción pura que solo ella ha logrado a lo largo de la vida. La batalla de Gohan y Freezer vs Dispo fue una clara referencia a la antigua batalla de Goku y Picoro vs Raditz, donde dos grandes enemigos tras ver la necesidad se unen y logran crear un gran equipo, ese que más tarde por el bien de la tierra decide uno de ellos sacrificarse tras el ataque de ese antiguo enemigo, recordando totalmente cuando Goku toma por la fuerza a su hermano Raditz para que el poder cargado de Picoro Daimaku logre acertar en el blanco. Cabe destacar como curiosidad que esta ha sido la única vez que se ha visto a Freezer en problemas, unido a que se vio en la necesidad de usar toda su fuerza para poder crear una técnica que pudiera detener al enemigo, una faceta incierta de Freezer que jamás imaginamos ver, pero que de cualquier manera me resulta ser muy interesante. Cabe destacar también que el equipo de Goku y Vegeta vs Jiren es algo que jamás nunca se ha visto y que hace que Dragon Ball Super sea una serie de ensueño, ya que ha logrado que a lo largo de su emisión saciar esa ansia de ver tantas cosas que queríamos presenciar en las sagas anteriores, resultando ser un jugoso disfrute como nunca antes lo ha sido. Además de todo esto, somos capaces de observar una faceta de Freezer que jamás habíamos imaginado, ya que este se muestra muy preocupado y fuera de lugar, siendo que nunca lo habían puesto entre la espada y la pared, así como Goku lo había hecho anteriormente. Si notas claramente el poder de Gohan está por encima del dios super saiyajin rojo de Goku, Hit del universo 6 y a la par o quizás encima de Golden Freezer y Dispo del universo de Jiren. Debido a que si Gohan estaba ganando esta batalla, se entiende que si él es superior, por ende es igual o mejor que todos los que enfrentaron alguna vez a Dispo. En el adelanto podemos observar el despertar del poder de Toppo, ese que por el narrador de la serie es llamado como el despertar del dios destructor Toppo, lo que me hace entender que este fue entrenado por Makarita para desarrollar este tipo de energía o fuerza, la cual Whis logró sacar en Goku y Vegeta tras el duro entrenamiento que solo él sabía hacer, lo que hace posible y claro que Makarita haya hecho lo mismo con Toppo. Anteriormente cuando se nos mostró a Toppo en la serie, no estaba preparado su personaje para mostrar el poder divino, quizás porque en este episodio al fin pudo acumular la energía necesaria para poder despertar o transmitir este tipo de poder. Tengo en mente algo muy interesante que me ha hecho pensar muchas cosas, pero como curiosidad te puedo decir que, así como Toppo está despertando un poder divino que no se había visto antes, es muy posible que Jiren cuando llegue el debido momento, libere el poder de los dioses o muy superior, tras ser el más poderoso de su universo, así superando como se esperaba a Toppo, haciendo que quizás Goku y Vegeta tengan que fusionarse para poder enfrentarle. Estos y más datos interesantes sin duda hay dentro de este capítulo, me encantaría que me dijeras que curiosidades y referencias has encontrado, las cuales no he mostrado en este video. Si te gusta este tipo de trabajos, no olvides comentarlo y apoyarlo, así como tú ya sabes. He sido tu amigo de Jarjarjero, Namaste, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!